No vale la pena Ni siquiera pensar Cuando algo no marcha Es mejor olvidar, es mejor olvidar Los buenos momentos que pasaron se van Prepárate y recibe A los que vendrán A los que vendrán A los que sin duda vendrán Yo ya estoy, me decía Llena de ansia, de amor Yo te sigo, querida Y entre los dos todo era Ilusión, ilusión Después de los amores Te llega el desamor Pero no desesperes Llegará otra vez el amor Simplemente el recuerdo Te queda en la memoria De aquellos buenos momentos Que quedaron En la historia Música 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 Yo ya estoy, me decía Llena de ansia, de amor Yo te sigo, querida Y entre los dos todo era Ilusión, ilusión Después de los amores Te llega el desamor Pero no desesperes Llegará otra vez el amor Simplemente el recuerdo Te queda en la memoria Música De aquellos buenos momentos Que quedaron En la historia Música Yo ya estoy, me decía Llena de ansia y de amor Pero no desesperes Todo era ilusión Todo era ilusión Todo era ilusión Música 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 Música